¡Hola amigos! Bienvenidos al Ganómetro Citroën. Ya contesto, ya. ¿Quiere usted intentarlo? Sí, venga. Vamos a ver, ¿cuál es el edulcorante más utilizado? ¡El azúcar! Correcto, tranquilo Agustín. Segunda, ¿quién me está pisando las zapatillas de felpa que estrené antes de ayer? ¡Yo! Pues retírese. Pero acá ya ganó. Correcto. Y tercera, ¿quién le dará más que nadie por su coche usado? ¡Citroën! Eso es un flecha, Agustín. Bien. Así de fácil te lo ponemos en Citroën. Hasta 300.000 pesetas más por tu coche usado. El que lo intenta, siempre gana.